Joshua Mendoza, presidente de la Canacintra en la entidad, señala que en este año continúan algunos proyectos del 2013, entre los cuales está la certificación del ISO 9000 de algunas empresas, así como el trabajo de calidad de estas mismas y la mejora de su uso en la tecnología para un mejor desarrollo. Sí, bueno, cerramos con la parte de integración de tecnologías de la información con el proyecto de la implementación de los servicios de ISO 9000 y de sistemas de calidad dentro de nuestras empresas. Ahorita en el mes de febrero estaría ya visitando la casa certificadora a las tres empresas que tenemos para que ojalá estas tres empresas obtengan la certificación en ISO 9000. sería el grupo más grande en la historia del estado de Zacatecas que recibiría un certificado en ISO 9000. Estamos confiados en que todas ellas lo van a hacer. De ahí, ahora vamos a pasar a la parte de desarrollo de proveedores. Creemos que ya con la parte de los servicios de calidad, los sistemas de calidad y de gestión al interior de las empresas, tenemos ya una cuestión administrativa importante y de control de calidad en los productos. Y ahora nos vamos a pasar a la parte de desarrollo de proveedores para fortalecer aún más las capacidades de nuestras empresas y que puedan seguir trabajando y buscando contratos con las empresas mineras o con las empresas transnacionales que se han estado instalando en el estado de Zacatecas. Estamos ya analizando la publicación de las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor. El año pasado solamente tuvimos un proyecto aprobado que fue para integrar tecnología y capacitación a nuestras empresas y este año esperamos que las condiciones mejoren, que podamos tener un mayor número de proyectos aprobados para poder beneficiar a nuestras empresas afiliadas. Bueno, creo que ya es una necesidad para todos los empresarios. Afortunadamente todos ellos están viendo las ventajas de poder contar con una página web, las ventajas de poder hacer mercadotecnia digital, las ventajas de poder incorporar cuestiones de inventarios o de tecnología para poder facilitar la administración de las empresas y tener un mejor control. Entonces eso es a lo que nos hemos dado la tarea, de que conozcan cuáles son las ventajas tecnológicas, que a través de los proyectos que bajamos con el Instituto del Emprendedor o con los programas que tiene el gobierno del estado, podamos incluir estos mecanismos de tecnología para facilitarle aún más la administración a nuestros empresarios. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.